Contigo, se me volvió a pintar una sonrisa Pues de este amor traes puesta la camisa Y eso es más de lo que un día pedí Contigo, las cosas buenas siempre se contagian Todo es posible porque tienes magia Hoy soy más fuerte y es gracias a ti Contigo, todo es posible y lo sabes Me dejas soñar en grande Haces que mi mundo cambie para él Y te prometo que contigo todo puedo Porque te llevas mis miedos De tu mano al mundo enfrente Y te lo quiero agradecer Y te lo quiero agradecer A.M. A.M. Contigo, puedo llegar más lejos en la vida Porque tus ojos son los que me guían Te doy las gracias por creer en mí Contigo, todo es posible y lo sabes Me dejas soñar en la vida Haces que mi mundo cambie para él Y te prometo que contigo todo puedo Porque te llevas mis miedos De tu mano al mundo enfrente Y te lo quiero agradecer E.M. A.M. 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 Que mejor manera de comenzar este año Teletón USA